Proverbios capítulo diecisiete verso uno quiero compartir con ustedes queridos oyentes en esta mañana y dice así lo titulé al a la reflexión de hoy buscar la paz de Dios siempre Proverbios diecisiete uno dice mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay pez peleas a buscar la paz de Dios y qué importante es comer en paz estar tranquilo en familia y aquí el Proverbios Salomón nos indica nos dice que es importante buscar la paz de Dios en todo tiempo especialmente en la familia dice de qué me sirve tener todo tener banquete en mi casa y estar peleando unos con otros no no es rico la comida no venía acá hasta tener siempre dificultades y no poder sentarse en una mesa y compartir en familia y pasa esto en muchas familias en muchos hogares no se tiene esa paz esa tranquilidad todo es a la apurada todo es con nerviosismo está terminando el año hay que hacer esto aquello no ese es el gran problema pero aquí en la un en el único ser donde podemos encontrar esa paz esa tranquilidad es en nuestro Dios mejor es comer pan duro pero dice está estar en paz mejor tener justito una mesa justito tener el pan exactamente una buena comida y compartirlo en tranquilidad dice y qué bueno y aquí Proverbios nos enseña a vivir en paz a saber ser agradecido por lo que tenemos y darle gracias al señor por el pan de cada día darle gracias al señor por el trabajo por la familia ahora darle gracias por la lluvia y no quejarnos por nada él nos da todas las cosas a su tiempo y él quiere que vivamos en paz y esa paz solamente conseguimos a través de nuestro señor te invito en esta mañana a que podamos buscar la paz de Dios y ser agradecido por lo que él nos da a diario